Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla. Quiero agradecer la generosa presentación de Pablo Siles y por la invitación a la maestra Marcela González Salas, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, a todo el personal del Museo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, muy especialmente a la arqueóloga Estiva Lisa Guayo Ortiz, a Patricia Quijano Ferrer por abrirme las puertas del archivo de Arnold Belkin, que custodia con un profundo amor y compromiso y sobre todo por su muy entrañable amistad y a todas y todos por acompañarme el día de hoy. La charla se titula El mural Tlatelolco, lugar del sacrificio, una obra que Arnold Belkin realizó en 1989, que vamos a analizar desde el punto de vista temático, desde las estrategias creativas y bueno, como ya pueden empezar a ver a través de esta porción de la imagen, el mural y sobre todo también por el título, tiene mucho que ver con la tragedia ocurrida en Tlatelolco, especialmente la matanza de los estudiantes del 2 de octubre de 1968 y en ese sentido, aunque no fue planeado de esa manera, resulta significativo tomar en cuenta que todavía estamos en octubre, es decir, en el mes en que conmemoramos aquel hecho tan trágico y creo que siempre es importante y tiene mucho que ver también con el mensaje del mural, el conservar la memoria, la memoria crítica que nos sirve para reflexionar, la memoria que hace que no se desgaste con el paso del tiempo para que se mantenga viva, aunque resulte dolorosa, para que no vuelvan esos gobiernos autoritarios, para que no vuelvan a suceder los horrores narrados en la pintura, para que a través de la narración, como dice el epígrafe que les estoy mostrando aquí, que inspira un poco la presente plática, podamos justamente a través de la narración, es decir, a través de hacerlo consciente, evitar que ese pasado nos consuma realmente superarlo, en la medida de lo posible, específicamente para que no vuelva a ocurrir. Arnold Belkin fue una personalidad extraordinaria que estuvo muy relacionado, como vamos a tratar en detalle en la presentación, con el mundo del teatro, tenía una gran cultura general, hizo un montón de lecturas, era una persona muy culta, eso le hizo tener un espectro temático muy amplio, estaba muy actualizado de todo lo que ocurría en el mundo, y esa profunda vocación que tenía como analista, como investigador, le hizo también desarrollar, combinado con su vocación artística, con su creatividad enorme, algunas estrategias que le hicieron renovar el mundo del muralismo tal y como lo conocíamos hasta ese momento, y que creo que vale la pena conocer. Antes de empezar específicamente a hablar del mural, quiero dar una breve introducción contándoles algo sobre la vida y la obra de Arnold Belkin, él fue un artista multifacético, muy prolífico, que siempre estuvo impulsado fundamentalmente por un gran compromiso social y por una gran vocación como humanista, como les decía, era una persona muy culta, aquí les estoy mostrando un fragmentito de una enorme biblioteca que todavía conserva Patricia Quijano en su casa, y bueno, una de las cosas que a mí más me emociona de poder hablarles de este artista, es que además era una persona extraordinaria, aquí les traje una breve descripción que hizo un amigo suyo que dice, porque cuando hablas, cuando hablas sus ojos tienen la virtud de recordarnos que la amistad existe, porque cuando pinta nos entrega el dolor de su raza y de la nuestra, porque su obra y vida son una prueba rotunda de la inexistencia de las razas, porque es serio, porque está abierto a todas las lágrimas del mundo, porque es honrado, porque como artista y como hombre sabe siempre estar cerca de quien lo necesita, porque nos devuelve en tiempos bien difíciles confianza en la dignidad humana, porque es hombre de México, de Jerusalén, de América y del mundo. Y es precisamente esa honestidad, esa empatía tremenda con los más necesitados, una de las cosas que más me llamó la atención desde que empecé a conocer su obra, y lo que me hizo profundizar especialmente en su pintura mural. Arnold Belkin durante sus 40 años aproximadamente de trayectoria artística, se desempeñó en muchísimos campos, por ejemplo, en la pintura de Caballete, que en una extensa producción de Caballete participó en un montón de exposiciones individuales y colectivas, hizo también mucho dibujo, era un excelente dibujante, un gran grabador, hizo también algunas obras escultóricas en tres dimensiones, y sobre todo pintura mural, alrededor o un poco más de 30 obras, pinturas murales tradicionales, digamos hechas sobre paredes de edificios, y pinturas murales portátiles, como la que vamos a discutir el día de hoy. Y por ahí lo que la gente no conoce tanto de su actividad, pero que es muy importante porque obviamente influyó en todo lo que hacía, es que también produjo a lo largo de su vida muchos vestuarios y muchas escenografías, alrededor de 40 en total, tanto para obras de danza como para obras de teatro, que fue una de las influencias más importantes en su labor creativa como artista plástico. Además de todo eso, Belkin también tenía una profunda vocación docente, dio clases, sobre todo de pintura mural, aquí lo vemos en los andamios con algunos de sus estudiantes, él creía que la mejor manera de aprender pintura mural era haciéndola, y entonces propició que sus estudiantes tuvieran oportunidades para crear obras de carácter colectivo, como la que estamos viendo acá, y además de todo, como les comentaba, era una persona tan culta, también hacía crítica, también hacía teoría, en su archivo se conservan muchísimos escritos de un valor extraordinario por la profundidad de sus pensamientos, no solamente en torno a su propia obra, sino en general en torno a cuestiones interesantes del ámbito artístico, tanto nacional como internacional, y en un momento dado, viendo que lamentablemente la memoria muchas veces queda en el olvido, publicó este libro extraordinario que se llama precisamente Contra la amnesia, que es una antología de muchos de los escritos que realizó a lo largo de su vida y una fuente documental para acercarnos a su obra en este momento. Con respecto a su temática, también es extraordinariamente amplia, a lo largo de su vida se dedicó a hacer pintura de tipo costumbrista, sobre todo al principio, se inspiró muchísimo en las historias de la Biblia, en la mitología, en las fuentes literarias, también hizo obra de carácter filosófico, con reflexiones muy profundas en torno a la condición humana, obras basadas en la historia o en algún personaje histórico en particular, sobre todo en temas relacionados con la violencia de Estado cometida en contra de la población civil y relacionada en varios casos con la misma revolución mexicana y temas relacionados con las humanidades, con la tecnología y con la ciencia que lo le atraían particularmente mucho. Siempre él estuvo sustentado en todo esto por una profunda investigación, tanto en fuentes orales, como escritas, como visuales, lo que le da a su obra una profundidad realmente fuera de serie, me atrevería a decir, en todo el arte mexicano contemporáneo. Sin embargo, a pesar de esta variedad enorme, él decía, se los leo con sus propias palabras, mis temas han sido variados, el libro de Job, la guerra y la paz, seres terrestres, el cantar de los cantares, a través de los años he vuelto a tocar estos temas, como volver a viejos amores. Creo que nunca terminaré de ilustrar la Biblia, ni dejaré de dibujar a las víctimas del nazismo, ni a las de Hiroshima, ni a los fugitivos de la torcida justicia de nuestro tiempo. Siempre dibujaré a los amantes, a los justos, a los profetas. Quizás algún día, al ver toda mi obra completa, me daré cuenta que todo ha sido variaciones sobre el mismo tema. Y es que efectivamente, a pesar de esta variedad iconográfica enorme, su interés fundamental era la vida del ser humano, su condición. Y bueno, como contemporáneo, digamos, de la generación inmediatamente posterior a la Shoah, contemporáneo de la Guerra Fría, obviamente estaba muy preocupado, con toda la razón del mundo, de la deshumanización que veía en gran parte de la sociedad contemporánea. Entonces, de alguna manera, toda su obra, más allá de las temáticas particulares que abordó, estaba destinada, por un lado, a denunciar todas esas barbaridades que veía seguían ocurriendo en su propio tiempo, y también ensalzar la dignidad propia del ser humano. Es como le gustaba tanto investigar y realmente saber de lo que estaba tratando en sus distintas temáticas, Belkin se insertó dentro de una de las redes intelectuales más influyentes del pensamiento del siglo XX. Como les comentaba hace un ratito, estaba muy relacionado con el mundo del teatro, particularmente con Bertolt Brecht, que fue uno de los dramaturgos más importantes y más revolucionarios del siglo XX, y a partir de muchas de las ideas de Brecht, Belkin desarrolló sus propias estrategias creativas para la pintura mural, particularmente partiendo de esta concepción que se conoce hoy en día como el distanciamiento brechtiano, es decir, el no buscar en el espectador la empatía, sino más bien la reflexión crítica que permite la acción. Y también entre sus lecturas estaba Walter Benjamin, esta figura excéntrica de la escuela de Frankfurt, con quien Belkin sentía una afinidad muy particular, especialmente en lo que hace al reconocimiento del papel fundamental de la memoria, de la filosofía de la historia, y particularmente del concepto del tiempo ahora que vamos a tratar en relación con el mural. La actualidad de todos estos problemas que plantearon tanto Brecht como Benjamin y el mismo Belkin, ante la crisis social actual que estamos viviendo hoy en día, resulta realmente sorprendente y le da muchísimo interés a todo lo que tiene que ver con su productividad artística. Con respecto a la formación, bueno, les comentaba que Arnold nació en Canadá, desde muy jovencito entró a la Escuela de Arte de Vancouver para estudiar artes plásticas, y cuando tenía tan sólo 15 años ganó un premio por la pintura que les estoy mostrando acá, que representa a un grupo de trabajadores viajando en un tranvía. El premio se lo dio el Sindicato de Trabajadores del Arte de la British Columbia, y bueno, nos muestra de alguna manera esta pintura como desde temprano él tenía un interés social muy marcado, que seguramente le venía incluso desde sus padres, que eran de tendencia socialista, y que inculcaron en el joven Belkin el interés y la empatía por todos los problemas sociales de los más desprotegidos. Cuando Belkin tenía solamente 18 años, todavía en Canadá, a través de una revista, de la revista Time, descubrió la obra mural de Diego Rivera, y quedó tan impactado por la propuesta de la pintura mural, de hacer un arte público con este contenido social, que llegue a la gente justamente para incidir en la transformación social, que decidió viajar a México para poder aprender pintura mural, que consideraba que era, con toda la razón, el mejor lugar para poder hacerlo. A él le interesaba trabajar sobre todo con Orozco, pero tristemente en 1949 Orozco falleció, entonces él empezó a tomar clases en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, una de las escuelas más vanguardistas de aquel entonces, ahí empezó a formarse, y al poco tiempo entró a trabajar como asistente de David Alfaro Siqueiros, en algunas de las obras que están viendo aquí en la pantalla, y con Siqueiros aprendió, aparte de profundizar en el contenido social de la pintura mural, la importancia que puede tener la técnica justamente como para poder crear una pintura actual, de acuerdo con los cambios que ocurrieron durante el siglo XX. Paralelamente o al poco tiempo entró al taller de ensayos de materiales que impartía en ese momento José Gutiérrez en el Instituto Politécnico Nacional, José Gutiérrez fue el que inventó la pintura Politec, que ven aquí, y dentro de este taller Belkin empezó a producir por fin pintura mural, tanto individual como principalmente colectiva, como parte de las clases, entró también a dar clases en el Mexico City College, que es una institución, o era una institución muy vanguardista, y realmente de una excelencia académica muy grande, tenía un cuerpo docente con gente de primer nivel, y ahí Belkin empezó a tener experiencias interesantes con el mundo del teatro, a enseñar pintura mural, a ver la importancia que podía llegar a tener justamente el trabajo interdisciplinario, que va a ser una de las propuestas fundamentales que va a distinguir a su pintura mural de otros artistas de la época. Con respecto a las etapas, bueno, como la mayoría de los artistas podemos distinguir una etapa temprana, en el caso de Belkin abarca aproximadamente las décadas de 1940 y 1950, donde empieza, como les decía hace un ratito, en el Mexico City College, y a través de amistades que empieza a ser con bailarines y con directores teatrales, a profundizar en sus inquietudes por la labor disciplinaria, perdón, interdisciplinaria, tiene una etapa, sobre todo en la década de 1960, que es posiblemente la más conocida, que se caracteriza o se identifica como la nueva presencia o el neohumanismo, que es una pintura que resalta sobre todo por sus bases filosóficas y literarias. Más adelante, en la década de 1970, Belkin viaja y vive por unos años en la ciudad de Nueva York, ahí obviamente se actualiza de muchas de las tendencias internacionales, empieza a hacer sus propios experimentos, por ejemplo, con el muralismo de carácter comunitario, como lo ven aquí, que va a tener también un impacto muy grande en su creación posterior, y finalmente, sobre todo en la década de 1980 y principios de la década de 1990, es su etapa madura, cuando ya es dueño de un lenguaje estético propio, con características muy pero muy distintivas, y cuando en los últimos años, sobre todo, su cosmovisión empieza a dar como un giro un poco más esperanzador y positivo, y bueno, en esta etapa es que justamente crea la pintura mural que vamos a discutir el día de hoy. Volviendo un poquito para atrás, cuando Belkin llega a México en 1948, nada más para darles una idea de lo que se estaba haciendo, tenemos acá esta obra paradigmática de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, Belkin, como les decía, vino enamorado sobre todo de la pintura mural de Diego Rivera y de Orozco, pero también se da cuenta que ya para esa época, gran parte de la producción mural está de alguna forma como institucionalizada, como que se toman demasiados clichés, y no se tiene en cuenta, sobre todo, que el público de esta época ya cambió, y entonces él se mantiene fiel a la propuesta original del muralismo en cuanto a hacer una pintura socialmente comprometida, socialmente significativa, pero piensa que las estrategias que habían utilizado, que se seguían utilizando hasta la fecha, de manera ya un poco como estereotipadas, ya no tenían razón de ser, y que había que renovar el muralismo si realmente uno quería que el muralismo siguiera vigente. Entonces, la obra que vamos a discutir ahora, que es Tlatelolco, lugar del sacrificio, es justamente de esta etapa madura, cuando Belkin ya desarrolló varias de estas estrategias, que son a las que nos vamos a dedicar en lo que nos queda de la plática, como una especie de estudio de caso, para dar cuenta justamente de las actualizaciones propuestas por Belkin al movimiento muralista mexicano. La primera de estas estrategias, que quiero comentarles, tiene que ver con el hecho de que a Belkin le encantaba trabajar en serie, y que va a trabajar temas contemporáneos. Es cierto que si pensamos en el muralismo, sobre todo en el muralismo fundador, la mayor parte de las temáticas representadas tenían que ver con la historia de México, pero con la historia del pasado, y Belkin piensa que es relevante empezar a introducir temas de carácter más contemporáneo. Y como hay tantos temas tan importantes, se le ocurre que una manera de trabajarlo, es en lugar de hacer el super ciclo mural enorme, que en ese momento ya no tenían las posibilidades de hacer un encargo gubernamental tan grande, era trabajándolo a través de obras individuales, pero que son parte de una misma serie, de un mismo grupo. La obra que estamos tratando hoy pertenece al grupo de las llamadas Batallas Históricas, que tratan sobre distintos episodios tomados de distintos momentos de la historia contemporánea, tanto universal como mexicana. La primera de estas obras fue El golpe militar en Chile, que ocurrió en 1973, y Belkin hizo esta pintura en 1975, es decir, prácticamente contemporánea a los hechos. La segunda fue esta que les estoy presentando aquí, La masacre de Kent, de 1974, que está basada de vuelta en un hecho casi contemporáneo, en la matanza ocurrida en esta universidad en Ohio, en los Estados Unidos, el 4 de mayo de 1970, cuando varios estudiantes fueron asesinados. Y él decía que esta era una pintura que era la más grande de sus pinturas de caballete, y esto dio origen al concepto de lo que él denominaba murales portátiles, que comenzó a desarrollar justamente por esta época, y efectivamente si lo pensamos, hay como muy poca diferencia entre una gran pintura de caballete, con un tema histórico como la que estamos viendo acá, y una pintura mural hecha sobre el muro de una pared. Él decía, con toda razón, que las batallas históricas eran obras de grandes dimensiones, inspiradas en los enormes cuadros alegóricos y de batallas que se hacían en los siglos XVIII y XIX, como metáforas visuales de ciertos eventos recientes, en combinación con fotografías de prensa de los mismos eventos. Y en efecto, la que les estoy comentando ahora, la segunda de sus batallas históricas, la de la Universidad de Kent, está basada en esta pintura, que está a la izquierda, una pintura clásica, El rapto de las sabinas, de Jean-Louis David, un pintor neoclásico, y en la fotografía que ven a la derecha, de Jean-Paul Philo, en la que se ve a una jovencita de 14 años de edad, Mary Ann Vecchio, llorando y gritando sobre el cuerpo de Jeffrey Miller, uno de los estudiantes asesinados precisamente en aquella masacre. Esta fotografía ganó un premio Pulitzer en 1971 y se convirtió en un ícono del movimiento pacifista en contra de todas las guerras, y particularmente de la guerra de Vietnam. A Belkin le llamó muchísimo la atención el parecido en la gestualidad de la sabina, que está en el centro de la obra de David, y esta jovencita que está aterrada viendo a este compañero muerto en el cemento, y de alguna forma lo que a Belkin le interesaba hacer era como recuperar esta gestualidad, estos engramas, o estas fórmulas representacionales de las que hablaba Warburg, que efectivamente suelen reaparecer de forma espontánea a través de la historia, y que Belkin, justamente al hacer como estas paráfrasis, tanto de la pintura como de la fotografía que tiene esta difusión mediática, trató de capturar en sus obras murales. La tercera de la serie de las batallas históricas es esta obra impactante de la masacre de Milay, ocurrida durante la guerra de Vietnam en 1968, y que él representó en 1976, nuevamente basándose en esta recopilación documental tan grande, y las últimas pinturas de la serie tienen que ver ahora con temas mexicanos, esta por ejemplo representa a los hermanos Cerdán, es de 1977, y estas otras dos, la traición y muerte de Zapata, y el asesinato de Rubén Jaramillo, de 1981-1982. Y la última de las batallas históricas es precisamente Tlatelolco, lugar del sacrificio, que aquí vemos completo, se trata de un tríptico, es una obra de dimensiones efectivamente murales, mide 2 metros 80, es decir casi 3 metros de alto, por 8.60 de largo, está hecha en acrílico sobre tela, y está constituida por tres secciones principales, a la izquierda los presagios, la caída de Tenochtitlán, a la derecha las tres culturas, el terremoto, y en el centro, ocupando la mayor parte del espacio, en el panel más grande, se representa justamente la masacre de los estudiantes de 1968. La obra se trata de un mural portátil, como les anticipaba hace un ratito, acá nos podemos dar cuenta de eso muy fácilmente, porque bueno, lo vemos en pleno proceso creativo, en el taller del artista, donde él empezó a hacerlo, y él decía que normalmente entendemos por pintura mural, a la que es realizada en una pared, dentro de un contexto arquitectónico determinado, pero él sostenía que lo que realmente define a una pintura mural como tal, más que el espacio físico donde está, es su discurso público, es decir, su relación no solamente con el espacio, sino principalmente con su uso social. Y en ese sentido, el muralismo portátil, para Belkin, era una forma de mural, una especie como de palestra viajante, la llamaba él, que tenía muchísimas ventajas, porque no necesariamente siempre uno consigue comisiones murales, o incluso cuando las consigue a veces eso hace que de alguna forma se comprometa la libertad creativa. Él reconocía que había varios antecedentes fundamentales del muralismo portátil, como por ejemplo, hacia referencia a la famosísima pintura guernica, que Pablo Picasso hizo en su estudio, y que exhibió en varios lugares, primero en la Exposición Internacional de París, en 1937, y después alrededor del mundo, primero en Europa, después en los Estados Unidos, justamente gracias a esa portabilidad, pudo viajar y pudo recolectar dinero para ayudar a la República Española, en ese momento, después la pintura quedó en Estados Unidos por decisión de Picasso, porque no quería que volviera a España mientras estuviera Franco, y efectivamente regresó, ahora está en el Reina Sofía, a partir de la muerte de Franco. Otra pintura que él reconocía como antecedente, era esta otra maravilla, Die Bomber and Tank, de Orozco, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que también es un mural portátil, y que lamentablemente el museo, creo yo, no le ha sacado todo el provecho que podría tener justamente este carácter de movilidad. Y otro ejemplo que mencionaba Arnold Belkin, era el de los murales de Osaka, que se hicieron aquí, viajaron a Osaka para la Exposición Internacional de Japón, y regresaron al Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en Zacatecas, donde actualmente se exhiben, y de donde pueden ver en la fotografía. Como les decía, Belkin no reclamaba, digamos, la invención del mural portátil para él mismo, pero sí le sacó bastante provecho, justamente por haber tomado conciencia de la importancia que este tipo productivo podía tener. Aquí vemos una fotografía de la obra de Milay, mientras la está creando en su taller. Esta es una obra que no había sido comisionada por ninguna institución, pero que a él le interesaba hacer. Entonces el hecho de hacerlo de manera portátil le daba como esta libertad creativa, que no hubiera tenido, y a lo largo de su vida, realizó alrededor de 12 murales portátiles, y todos constituyen como un ejemplo de las ventajas, que podía tener este tipo de producción, en este caso, como les decía, porque no fue comisionado por nadie, en este otro que les estoy mostrando acá, sí se trata de una pintura comisionada por el Museo Nacional de Historia, representa la llegada de los generales Zapata y Villa al Palacio Nacional, pero también es una ventaja que sea portátil, porque está en un museo. Entonces si el museo decide en algún momento dado reorganizar sus salas, la pintura puede moverse, o si le interesa al museo exhibirla en algún otro lado, también puede hacerlo, cosa que no sería posible de ser un mural estático sobre una pared. En el caso de la obra que analizamos hoy, Tlatelolco, lugar del sacrificio, la obra fue creada específicamente para la exposición retrospectiva del artista en el Palacio de Bellas Artes, que aquí están viendo el catálogo que la acompañó, lo empezó en su taller, de acuerdo con la foto que les mostraba hace un ratito, y lo terminó a la vista del público en el Palacio. Y esa es otra de las ventajas que tiene esta forma de producción, que permite también como el diálogo, de forma bastante más cercana con los espectadores. La segunda gran estrategia creativa de Belkin tiene que ver con la profunda investigación documental que hacía, y con el uso de la fotografía. Acá lo vemos sentado en su taller, analizando algunas de las muchas fotos y otros documentos que coleccionaba para nutrirse del espíritu, de toda la información que necesitaba para realizar una obra. Y bueno, en el caso de la que estamos analizando hoy, la hizo, que tiene que ver sobre todo con la matanza de los estudiantes en 1968, la hizo muchos años después, pero las fotografías, todo el material documental que él juntaba, empezó a recolectarlo realmente mucho tiempo antes, creo yo, desde que estaba en la ciudad de Nueva York, a través de la prensa, a través de diálogos más o menos formales que tenía con sus amistades, y en varios de los murales portátiles que forman parte de la serie de las batallas históricas, como estos dos que les mostré hace un ratito, los hermanos Cerdán y la traición y muerte de Zapata, pueden ver acá en estos detalles que ya hay escenas tomadas justamente de la matanza de Tlatelolco, y que él relaciona con estas otras escenas de distintos momentos de la historia de México, justamente elaborando sobre esta noción tan importante de la memoria y de la continuidad de los hechos a través de la historia, sobre todo cuando quedan en el fondo negados como traumas, en lugar de elaborarlos y narrarlos, que es justamente una de las cosas que él propone. Aquí volvemos a verlo, en una de las partes de los murales que hizo para la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, que toda esta documentación que él iba juntando, sobre todo a través de fotografías, las fue utilizando parcialmente, hasta que finalmente, muchos años después, llegó a realizar este mural dedicado específicamente a esa temática. Otra estrategia fundamental que distingue a la labor creativa de Belkin tiene que ver con la colaboración interdisciplinaria y con la estética brechtiana que estuvimos anticipando. Desde sus primeros años en México, Belkin entró en contacto y se hizo muy amigo de personajes del mundo de la fotografía, como Nacho López, de gente de la danza, como Javier Francis, y todos ellos constituyeron un grupo que trabajaba, a veces colaborativamente, Belkin hacía, a lo mejor, el vestuario, la escenografía para una obra que interpretaba Francis y Nacho López tomaba fotografías y esas mismas fotografías de repente servían como inspiración para alguna obra de Belkin o los movimientos de Francis, es decir, había una colaboración absoluta que paulatinamente fue convenciendo a Belkin de la importancia de la labor interdisciplinaria, incluso para la creación visual. Particularmente, dentro de esta colaboración interdisciplinaria, un tema fundamental es la estética de Brecht, la estética brechtiana, acá les estoy mostrando otro fragmentito de la biblioteca de Arnold Belkin, donde se puede ver que leía muchísimo de teatro, tanto de dramaturgia como género en sí, como también de teoría teatral, obviamente, al haber hecho tantas escenografías, a él le interesaba profundizar en todo esto, pero aparte le gustaba mucho el teatro, asistía frecuentemente a obras teatrales, y en su biblioteca, acá les estoy mostrando nada más dos ejemplares, uno sobre Brecht, el teatro brechtiano, que es un libro muy importante, y otro que elabora críticamente sobre las teorías de Brecht, que como les decía eran muy revolucionarias, Belkin personalmente participó en muchas escenografías dirigidas por distintos directores teatrales, particularmente Héctor Mendoza, como Terror y Miseria del Tercer Reich, que es una obra de Brecht, esta otra que ven aquí, La buena mujer de Szechuan, también de Brecht, o esta otra de Tirso de Molina, pero en una adaptación hecha desde la estética brechtiana. Y a través de todas estas lecturas y de estas experiencias de él como diseñador de vestuario y de escenografía, se fue empapando de todas las teorías de Brecht, sintió una gran afinidad con él, sobre todo en lo que hace a sus estrategias creativas en relación con lo que se llama el teatro épico o político con una función social, los conceptos de la obra de arte total, y a través también de la colaboración interdisciplinar y de la incorporación de distintos recursos visuales, el distanciamiento crítico del espectador frente a la obra, y bueno, cuando le tocó hacer este mural y algunos otros murales también, pero particularmente este que estamos analizando hoy, decidió poner en práctica estas ideas de la obra de arte total, encargándole un guión escrito a uno de sus amigos y compañeros, Luis de Tavira, un director teatral sumamente destacado que sigue activo hasta la fecha, y que Belkin seleccionó en parte porque Tavira había participado del movimiento estudiantil del 68, es decir, era un testigo directo, y en el 85 también se había desempeñado como rescatista, con el terrible terremoto de aquel entonces, entonces era como la persona idónea para darle este material que él no tenía porque en ese momento no había estado en México, pero sí, como les decía, estaba, lo seguía muy de cerca, sabía lo que había pasado, pero bueno, quería tener como una visión de alguien que lo hubiera vivido directamente como Tavira, y él decía, bueno, si yo en algún momento hago colaboraciones visuales para una obra de teatro, ¿por qué no cuando yo tengo que hacer una pintura me va a ayudar un creador, un dramaturgo para hacer el guión que yo después voy a seguir desarrollando en mi pintura? Entonces, le encargó el guión a Tavira, aquí vemos una foto de este guión que se conserva actualmente en el archivo de Belkin que conserva Patricia Quijano Ferrer, y a los ojos de Belkin realmente este era como el testimonio de Tavira, y constituía como una forma para acceder a ese pasado reciente, a ese trauma tanto histórico como natural, refiriéndonos al terremoto, a través de un testimonio de memoria de carácter directo y personal que complementara su propia visión y documentación sobre los hechos. Aquí vemos una de las hojas de este guión, y aquí lo que es interesante, que me interesa que vean sobre todo, es estos dibujitos que hay acá, en donde Tavira describía que desde su punto de vista el mural tenía que ser como una especie de biombo. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a verlo todo plano, tal y como se reproduce en los libros y tal y como está exhibido actualmente en la biblioteca, pero originalmente parece que se pensó así como biombo con tres niveles distintos que de alguna manera dan como esta noción de continuidad pero también de quiebre, de una manera más directa y según parece cuando se lo exhibió por primera vez en Bellas Artes en la retrospectiva de Belkin sí se optó por esta forma de mostrar como biombo. La primer parte la parte de la izquierda bueno en general antes de empezar con las secciones del mural creo que lo que tienen como de más importante o el tema que une a todo el mural es el tema de la memoria un tema que obviamente a Belkin que era de origen judío le importaba particularmente mucho en algún momento él decía que las voces en nuestra comunidad que quieren olvidar y no ser molestadas con el recuerdo que objetan que regresar las memorias las memorias terribles de los días pasados que tienen miedo de esas terribles memorias en nuestro pasado de nuestra historia y herencia que van a afectar a sus hijos esas son las personas decía él que morirán en la sumisión si esos días vuelven a ocurrir y es que efectivamente la intención fundamental que él tenía a través de la recuperación de todas estas memorias traumáticas era el poder evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro entonces un poco lo que une por detrás a todo este mural extraordinario es el tema de la memoria para suscitar por un lado para denunciar y por otro lado para suscitar la autorreflexión la autorreflexión de carácter sobre todo crítico a través de un mensaje muy informado entonces él empieza con el pasado lejano con los presagios de la caída de Tenochtitlán obviamente no tiene acceso a esto esto ocurrió muy atrás en el tiempo pero de alguna manera él sentía y creo que tiene razón que todos estos traumas a pesar de lo lejano siguen actuando de alguna manera en el presente y bueno para representar esta parte se basó sobre todo en fuentes fuentes documentales que menciona el mismo Tavira en el guión como la historia general de las cosas de Nueva España o Códice Florentino de Bernardino de Sagún y en algunas otras que hablan que describen de una serie de prodigios y de funestos presagios sobre la conquista todavía diez años antes de que efectivamente ocurriera hablan de una lluvia de fuego del incendio de una columna del templo de la caída de un rayo sobre el templo del paso de un cometa de una inundación del llanto inconsolable de una mujer y de un ave con un espejo en el que Moctezuma vio la llegada de un ejército a caballo tal y como efectivamente sucedería poco después en la violenta ocupación llevada a cabo a partir de 1521 y para esto se basó sobre todo en el lienzo de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo que vemos aquí a la derecha y fíjense cómo él representa sus fuentes de una manera bastante literal dentro de su pintura en la que aparecen algunos de estos funestos presagios de los que hablaban estas distintas fuentes que acabamos de señalar una de las figuras que más llama la atención en este lado izquierdo dedicado a la cultura prehispánica es esta imagen desgarradora de una figura humana caída con su tórax completamente abierto que es justamente el resultado claro y devastador de que estos funestos presagios se cumplieron o se materializaron con la violencia extrema de la conquista la posición de la figura recuerda el prometeo caído de otro mural que hizo Belkin en Nicaragua que a su vez está basado en el prometeo de Rubens con estas paráfrasis que les comentaba hace un ratito creando entonces un montón de asociaciones intertextuales con su propia obra que resultan de gran interés aquí volvemos a tener el panel completo y lo que a mí me llama mucho la atención es cómo se ven estas figuras o estas otras tomadas del lienzo de Tlaxcala o estas líneas abstractas que son completamente heterogéneas normalmente todos los artistas suelen tener fuentes muy diversas cuando crean una obra pero después tratan de darle como una especie de barniz que las unifica Belkin por el contrario las deja muy a la vista yo creo que este es uno como de los mejores ejemplos que hay de la aplicación que él hace de la estética brechtiana para crear justamente ese distanciamiento él no quiere crear empatía no quiere que digamos uy que dramático que terrible y que entonces ya nos sintamos como liberados de tener que actuar sino que quiere crear en los espectadores esa conciencia crítica de lo que estamos viendo es una pintura que nos hace reflexionar sobre estos distintos momentos sobre estos distintos componentes sobre la continuidad de todos estos hechos a través del tiempo por otro lado en el guión Luis de Tavira señalaba con respecto a la catástrofe natural que del fondo del lago van surgiendo las capas concéntricas de las pirámides la capilla de Santiago del siglo XVI más arriba los edificios del XX destruidos por el temblor del 85 y más allá el cielo ennegrecido de la contaminación usurpando el espacio del alto valle metafísico que fue la región más transparente del aire y añade que entre cada capa yace el cadáver de los caídos del sueño eternamente retomado por los mexicanos un torrente sanguíneo alimenta el seno de un volcán todo está a punto de estallar y aquí vemos la pintura el panel derecho del mural de Belkin en donde de forma así muy abstracta pero al mismo tiempo muy puntual Belkin siguió paso a paso lo que describe Tavira con respecto a este terremoto con los edificios modernos caídos esta figura que hace un pandan con la figura caída del otro lado nuevamente dando a entender esta continuidad entre los hechos a pesar de lo alejados que están en el tiempo y en este sentido otro concepto que yo creo que Belkin debe haber tenido en cuenta cuando hizo este mural tiene que ver con Walter Benjamin una de las fuentes que mencionábamos al principio que lo inspiraron y particularmente con el concepto del tiempo ahora entendido justamente como ese quiebre en el que confluyen el pasado y el futuro y que lo hace como estallar en un momento revolucionario y ese momento revolucionario del estallido que permite de alguna forma redimir el pasado es precisamente el movimiento estudiantil de 1968 que Belkin representó en la parte central de su mural si bien él recurrió a Tavira porque como les decía fue testigo presencial de los hechos es curioso que Tavira no habla con respecto a este hecho en su guión de manera directa sino que recurre a su vez a otras fuentes documentales fundamentales como son este libro Los días y los años de Luis González de Alba o la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska en donde se recopilan distintos testimonios de muchas personas que estuvieron presentes y que sufrieron aquella represión brutal decía Tavira en su guión ríos de tiempo y ciudad ahí se atan es el norte hacia allí se dirigen las nuevas avenidas hacia allá van las marchas de los estudiantes y los obreros miles forman los contingentes que marchan sobre el paseo de la reforma armados de mantas gritos silenciosos camino de la victoria es la imagen de París la calle es nuestra es la imagen de París del 68 la imaginación al poder pero es México son los estudiantes la juventud la esperanza irresponsable que desborda los cauces de una ciudad adornada por los signos de una convocatoria mundial y nostálgica los Juegos Olímpicos es la juventud que va sin freno hacia el eterno retorno del sitio síntesis Tlatelolco y efectivamente si vemos las imágenes vemos este entusiasmo inicial que describía Tavira la gente los estudiantes marchando pero vemos también la represión brutal con la que le pusieron fin a ese movimiento tan esperanzador que ocurrió en aquel entonces para ilustrar este guión de Tavira para ilustrar esos distintos momentos del movimiento estudiantil y de la represión sobre todo de la represión Belkin recurrió a un acervo documental muy grande particularmente aquí a esta fotografía famosa de Pedro Meyer que reproduce de forma casi casi literal utilizando sus aprendizajes de Siqueiros proyectando las imágenes y después completándolas con la pintura recurrió a otras fotografías como por ejemplo esta que vemos aquí de carácter anónimo pero que resultan también muy significativas muy paradigmáticas de la represión de aquel entonces a otras de algunos de sus amigos fotógrafos como María y Héctor García en este caso fíjense para la gestualidad de esta figura que reproduce prácticamente esta otra que tenemos aquí o para la expresión de los rostros de los estudiantes reprimidos en Tlatelolco también para el gesto de este militar que está pegándole a esta otra persona y algunas fuentes documentales realmente desgarradoras que muestran a los cuerpos de muchos de los estudiantes muertos como los que vemos aquí que son los que ya había utilizado en esas otras obras como se acuerdan la de los hermanos Cerdán o la del asesinato y muerte de Zapata y de Rubén Jaramillo otra de las estrategias de Belkin que tiene que ver con Benjamin y que tiene que ver con Einstein a quien admiraba muchísimo sobre todo esta obra el sentido del cine es lo que de alguna manera unifica esta obra en una especie como de collage Walter Benjamin decía en alguno de sus textos no tengo nada que decir solo que mostrar no hurtaré nada valioso ni me apropiaré de ninguna formulación profunda pero los harapos los desechos esos no los quiero inventariar sino dejarlos alcanzar su derecho de la única manera posible empleándolos parece una frase hecha directamente para esta obra de Belkin en la que efectivamente vemos como todos estos retazos estos fragmentos que vienen de fotografías terribles de la represión de el terremoto de distintas fuentes documentales y que él simplemente ilvana y deja la vista para que nosotros podamos justamente reflexionar sobre todo esto entonces ya para ir cerrando el análisis creo que se trata de una obra que Belkin hizo justamente con la intención de contrarrestar la amnesia generalizada en la historia oficial mexicana en relación con la matanza de Tlatelolco para crear justamente como una especie de vehículo de la memoria colectiva como dice Elizabeth chelín muy necesario muy necesario en la vida y en la cultura contemporánea nacionales como un dispositivo para propiciar la introspección reflexiva para crear el marco colectivo necesario para trabajar y para superar el trauma histórico y también con miras al futuro para estar alerta frente a situaciones nuevas y sin embargo análogas y así construir la conciencia social necesaria para transformar la sociedad se trata en definitiva de un mural público que está concebido como un significativo lugar de la memoria y de la resistencia muchísimas gracias Edomex decisiones firmes resultados fuertes